En las provincias de Mayeco y Cautín funcionan 357 Juntas de Vigilancia Rural, cuyos integrantes y directivas están en permanente contacto con carabineros y las municipalidades, a quienes alertan sobre problemas de seguridad o de situaciones de riesgo que deben ser controladas. Desde hace varios años se reconoció su aporte a la prevención del delito en zonas rurales y se instituyó el 20 de marzo como su día nacional, pero sus dirigentes en la Araucanía señalan que el aporte en recursos económicos y equipos no es suficiente para el trabajo que realizan en seguridad y prestando apoyo en situaciones de emergencia. El dirigente, Ezequiel Vergara Catrián, indicó que se destinó un presupuesto por parte del gobierno que debería incorporar la entrega de recursos para las Juntas de Vigilancia Rural, pero como no está reglamentado es probable que eso no ocurra. Son casi 2.000 millones que debieran haberse destinado para seguridad, pero lamentablemente estas platas van a llegar a los municipios y viene con una letra chica que dice libre disposición. No vamos a ver ningún peso. Tenemos estos equipos de radio hace más de 10 años que nos entregó cuando el delegado presidencial era gobernador. El presidente de las Juntas de Vigilancia de Freire señaló que requieren más equipos para seguir mejorando la prevención y seguridad en zonas rurales. Hoy día en los mismos lugares donde nosotros no tenemos conectividad, Carabinero no tiene conectividad. Bombero tiene, por los equipos antiguos que son los que trabajan, nosotros tenemos conectividad con ellos, con los equipos que funcionan, y Carabinero tiene que estar preguntando a Bombero dónde están, dónde es la siguiente, dónde se ahogó el otro día en el kilómetro 11 una persona aquí en el río. Carabinero preguntándole a Bombero. Faltan equipos, faltan de poder modernizar lo que ya se tiene. La seguridad en las zonas rurales será parte de los temas que abordará el gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito en el desarrollo del programa Gobierno en Terreno que se realizará este jueves en Gorbea. También se realizará el 12º Seminario Intercomunal de Juntas de Vigilancia Rural.